Bienvenidos y bienvenidas otra vez a mi canal. Esta vez vamos a hablar sobre la visa de visitante de Canadá para turismo y visitas, la cual se emite con fines turísticos o para visitar a familiares y amigos en Canadá. Cuando alguien quiere ir a visitar a Canadá por un periodo de corto de tiempo, generalmente menos de seis meses, debe obtener una visa de residente temporal. Dentro de este grupo de visas existen diferentes tipos según el motivo por el que quiera venir. Uno de esos tipos de visa es el de visa de visitante canadiense, que también se conoce como la visa de turista para Canadá, la cual le permite al titular ir a Canadá con fines tales como turismo o vacaciones en familia. Cabe resaltar que la visa de turista de Canadá le permite ir a un puerto de entrada canadiense y pedir permiso para ingresar al país. Sin embargo, solo los oficiales de aduana son los que pueden otorgarle o negarle la entrada en función de sus documentos y su situación. Es muy importante saber que para poder ser elegible para una visa de turista de Canadá, el solicitante debe cumplir con algunos criterios. Estos requisitos determinarán si alguien puede solicitar la visa y mantenerla. Los requisitos de la visa de turista de Canadá son los siguientes. Entonces, requisito estándar para la visa de Canadá, formulario de solicitud de visa, su banco u otros estados financieros para demostrar que tiene estabilidad económica, un itinerario de viaje, silla reservado, su boleto de avión o simplemente una descripción acerca de lo que desea hacer en Canadá, una carta de invitación para la visa de Canadá si es un familiar u organización que lo invita. Pruebas de la relación si está visitando a su familia, los estados migratorios de su familia u amigos si lo invitan, extractos bancarios de las personas que lo invitan, dos fotografías que cumplen con los requisitos de fotografía de Canadá, documentos probando su situación laboral o educativa, prueba de que su estadía en Canadá será temporal y que regresará a su país de origen una vez que ya su estadía haya terminado. Pruebas de que no planea trabajar o estudiar durante su visita. Todos los documentos que tenga que estén en otro idioma que no estén en inglés o francés deben ser traducidos. Para solicitar nuestra visa para Canadá hay varios formularios y pasos que debemos seguir. Confirmar la elegibilidad, completar los documentos requeridos, enviar el formulario de solicitud y esperar por el tiempo de procesamiento. Una vez que ya el tiempo de procesamiento ha pasado, si su visa es aceptada, le enviarán el pasaporte sellado. Las tarifas son 100 dólares por la visa y 85 dólares por los biométricos para un total de 185 dólares canadienses. Además de esto, también tendrá que pagar el procesamiento del pasaporte. Ahora bien, ¿cuál es el tiempo de procesamiento? El tiempo de procesamiento va a depender de dónde usted esté aplicando. Generalmente, en tiempos regulares, es de 8 a 40 días. Sin embargo, por la situación de la pandemia, mi sugerencia sería que trate de contactar a la embajada local que está procesando su visa. El Consulado de Canadá es quien decide por cuánto tiempo otorgarle la visa de turista, según el caso. Hay casos en los que solo se otorga la visa para el período de visita. Sin embargo, existen otros tiempos en los que se otorga la visa hasta que su pasaporte expire. Sin embargo, a pesar de la validez de su visa de turista de Canadá, usted no podrá permanecer por más de seis meses seguidos dentro de Canadá. Si desea permanecer más de seis meses en Canadá con una visa de turista, necesitará una extensión de visa de visitante. Esta extensión se llama registro de visitante y debe de solicitarla al menos 30 días antes de que expire su visa de visitante. A diferencia de una visa de visitante, el registro de visitante no se adjunta a su pasaporte. Es un documento independiente que Inmigración le entregará cuando aprueben su solicitud de extensión de visa. El registro de visitante incluye la fecha en la que debe salir de Canadá. Tenga en cuenta que un registro de visitante solo está disponible mientras se encuentra dentro de Canadá. Si desea salir de Canadá e ingresar nuevamente, no se le permite ingresar con un registro de visitante. Si su visa de visitante está a punto de caducar y desea salir de Canadá y volver, deberá solicitar una nueva visa. El registro de visitante se puede aplicar y se puede solicitar de dos formas. Lo podemos hacer en línea, pero también lo podemos hacer en papel. Mi recomendación es hacerla en línea, para lo cual vas a necesitar una tarjeta de crédito o débito para pagar la tarifa y vas a tener que responder algunas preguntas como, por ejemplo, la razón por la cual quieres permanecer por más tiempo en Canadá. Muchísimas gracias por llegar al final de este video. Por favor, si te gustó, que no se te olvide compartir manitos arriba y suscríbete a mi canal. Puedes dejar comentarios acerca de cuáles otros temas quieres que nosotros también te ayudemos a entender o cualquier otra aplicación que te ayudemos a llenar. Bendiciones. Bendiciones.